Estamos en conflicto, todos los empleados de AFIP, por un recorte salarial. Como medida esta semana, resolvimos en Mesa Directiva Nacional que todas las seccionales, que son 18 en todo el país, vamos a hacer estados de asamblea que comienzan en la ciudad de Rosario, la seccional, perdón, Rosario, en el día de hoy de 13 a 16 horas, sin atención al público, y el día viernes de esta semana. La semana siguiente va a ser el día lunes y jueves en los mismos horarios y con la misma modalidad. Esto es sin atención al público. ¿Y qué pasa con los turnos que estaban otorgados? Los turnos no se reprograman porque se trata de una medida de fuerza y bueno, como tal, tendrán que volver a reprogramarlos, a pedirlos. ¿Qué se le puede decir a la gente también que son los que tienen que venir a hacer trámites? Entendemos la situación, pero tenemos que hacer esta medida de fuerza en defensa de nuestro salario. ¿Hubo reuniones en las últimas horas? ¿Las habrá más adelante? Hoy hay reunión de secretarios generales en Buenos Aires para ver los pasos a seguir. Lo importante es que además de estas medidas, todos los 15 de cada mes vamos a hacer una movilización a Buenos Aires porque es el día que coincide con justamente cuando cobramos esa quita salarial o ese porcentaje que está reducido.